Y este es un hallazgo histórico. Obreros que trabajaban en la reparación del eje cívico de calle Colón en Talcahuano encontraron un cañón que dataría del siglo XVIII o XIX. El Consejo de Monumentos Nacionales confirmó ya que se trata de armamento de guerra. Curiosidad en los transeúntes del centro de Talcahuano generó el hallazgo de un cañón de guerra en la intercepción de avenida Colón con calle Bulnes. La pieza fue encontrada por obreros de la construcción que realizan tareas de reparación en el eje cívico de la comuna, trabajo que efectúa el municipio en conjunto con el Servio. Los vecinos fotografiaron en el momento con sus teléfonos móviles y valoraron la aparición del objeto que dijeron que se debería conservar. Sería fabuloso si eso fuera cierto, porque son reliquias de los antepasados que uno puede tener. Y para Talcahuano sería algo espectacular. ¿Puedes cantar algo de la historia de Talcahuano? ¿Qué crees que debería hacer con él? Rescatarlo, obviamente. Recuperarlo. Ponerlo en algún museo o algo así. El municipio porteño hizo la denuncia del Consejo de Monumentos Nacionales, quienes se constituyeron en el lugar. Desde la entidad sostuvieron que al ser un patrimonio arqueológico es inmediatamente considerado un monumento nacional, por lo que se deben efectuar las labores de salvataje. El director del Museo de Historia Natural de Concepción e investigador Ad Honorem del Consejo de Monumentos en la región, está a cargo del retiro de la pieza y confirmó que se trata de un cañón que data del siglo XVIII o XIX. Tiene al menos todas las partes estructurales que corresponden a una pieza de artillería de esa naturaleza. O sea, se lo puedo corroborar al 100% que es un cañón. ¿Y esto sería de qué siglo aproximadamente? Obviamente hay que completar los estudios, ver si tiene algún elemento grabado que nos permita llegar a identificarlo con mayor precisión, pero normalmente estas piezas en esta área son del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El alcalde subrogante de Talcahuano indicó que años antes encontraron otro cañón y un ancla. Ambas piezas están guardadas en el municipio y junto al reciente llago serán expuestas a la comunidad una vez que se inaugure el Centro Cultural Dante. También se encontró un cañón y en otra ocasión una ancla. Nosotros como municipalidad tomamos resguardo de este patrimonio y se protege. Y la idea que está trabajando es que una vez que nosotros tengamos disponible el Centro Cultural Dante, poder en ese espacio hacer la exposición hacia la comunidad. Dado lo pesado de la estructura y debido que se ubica entre medio de matrices y cañerías de agua, la extracción de la pieza tardó cerca de dos horas. ¡Gracias!